¿Qué es lo que pasa? Es guapo, eh. Es joven, pa. Mira, eso muestra, loco. Qué guapo, esto es Toyota Ninja. ¿Vale, Copán, no? ¿Vale, Copán? ¿Poran you? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le va a costar? Me va a costar un poquito. ¿Vas a tener que pelear? Se puede, pero hay que pelear. ¿Y si quieres mirarlos ahí los tiempos tú? Yo no sé ni nada que guardar. Si quieres ver todos los tiempos por ahí. ¿Vale? ¡Yes! ¡Noooooo! Esto es un R3 Esto es un R3 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! SRIBETA ¡Suscríbete! Gracias.